Hoy compartiendo con miles de vecinos que vinieron a ver a sus chicos porque hoy festejamos la gimnaseada de niños, de chicas y realmente bueno, como todos los años va creciendo la cantidad de chicas y de chicos que participan, hoy más de 22 grupos de los 9 polideportivos participaron con la recreación, recreando películas y hoy bueno un montón de nenas y nenes muestran a sus papás, a su familia todo lo que realizaron y compartieron con otros chicos durante el año Estuvo genial, la mayoría de las chicas se coparon aunque les pareció un poco difícil pero hicieron lo posible para que nos haga bien La verdad que es algo buenísimo para los chicos, más para la gente joven Espectacular, me encanta, muy bien, los chicos excelentes, se pasaron todos Muy lindo, hermoso, es algo que a ella le gusta y bueno, sigo con ella Me gustó mucho, pero al principio estuve nerviosa y después me encantó bailar, o sea, frente de todos Me encanta bailar Es la primera vez que vengo, pero ya he venido de patín Mucha gente vino, muchos nervios Ver a tanta familia alrededor de los polideportivos, alrededor del deporte a uno lo llena de satisfacción, que todo lo que se pensó, que todo lo que se invirtió a lo largo del tiempo en materia deportivo, tiene sus frutos y lo puede disfrutar la familia Y bueno, esperemos que cada día más sanfernandinos participen de las actividades de los polideportivos